No soy feliz estando aquí sin mi chica Quiero estar muy junto a ti todo el día Yo sé que tú serás mi amor inconsentida Quiero estar amándote a ti todo el día Que día y de noche también Que día y de noche también Que día y de noche también Pensé que tú y yo nos queremos A no ser que con tanto sufrir olvidemos Las horas más felices que siempre tuvimos Me quiero estar muy junto a ti todo el día Que día y de noche también Que día y de noche también Oh, come on Siempre pensé que tú y yo nos queremos A no ser que con tanto sufrir olvidemos Las horas más felices que siempre tuvimos Nena quiero estar muy junto a ti todo el día Que día y de noche también Que día y de noche también Que día y de noche también A no ser que con tanto sufrir olvidemos No ser que con tanto sufrir olvidemos No ser que con tanto sufrir olvidemos No ser que con tanto sufrir olvidemos